Y es así que la policía en investigación ha encontrado otra forma de delinquir, mediante las redes sociales. Cuando la policía realizó un seguimiento cibernético a las cuentas del hombre que subía fotos indebidas de su hermana menor, dieron con él, se comprobó que su cuenta fue adulterada, que tomaron sus fotografías y la de su hermana manipularon todo para causar daño. La cuenta craqueada tenía movimiento constante y Miguel Calle estaba en oficinas policiales sin tener acceso a una computadora. Efectuada la labor de investigación y de pesquisa por los órganos respectivos de la policía boliviana, tomamos contacto con este individuo y él, en presencia nuestra, nos acredita que habría procedido a cambiar la clave o el código de acceso a su página de Facebook. Y efectivamente esto aconteció. El individuo, estando en compañía nuestra, aún estando en presencia nuestra, esta página seguía en actividad. Lo que quiere decir que efectivamente la página ha sido hackeada. La policía recomienda no aceptar invitaciones de desconocidos, no compartir información de ubicación o de familia. Se investiga una cuenta denominada TMSL oficial, que sería un perfil de psicópatas que se dedican a adulterar imágenes de cuentas personales y dañar a las víctimas causando serios problemas en su vida personal, de amistades y de familia.